Señoras y señores, un placer presentarlos aquí en el barrio. Los conocen, ¿no? Sí. Un fuerte aplauso para los auténticos Pierrot. Atención se escucha un cantar, se comenta que despertó, vuelve Pierrot. El hizo al barrio también mi piel, ruido de morga llena mi sed, magispa sol. Hoy la barra cumple una no más, de la locura vive en la ciudad, se abre el telón. Ya la fiesta va a comenzar, y la vecina presenta estaré, súbite al tren. Salvo al volver, lleno, lleno, pierrot. El en la cuchilla lo vieron bajar, y en cada paraje, ya fue que cantar. Valle de Inquerido, te invita a Gardel, Marto y su cerro, que adora mi gente. Y por ahí en la rueda de amigos, sangre volumino, te invita a soñar. Pulguer, un colo de vulga que se estrepa en el camión, derrumbando grises o barrones en canción. Un joven vulguista que debuta en carnaval. Un disfraz, te invita a dar, con su brillo festejar, pasión y amor del cielo. Mi corazón, junto a vos, vuelve a renacer, pierdo. El pizarrón escribe un año más, y la emoción perfuma a la ciudad. Ya va a trotar, se va a iniciar el viaje. El pizarrón escribe un año más, y la emoción perfuma a la ciudad. Ya va a trotar, se va a iniciar el viaje. Un magico ritual, para unificar un mundo nuevo, juntos andar. Entrego a vos mi viejo carnaval, los pierdos, 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 llegaron. Bueno, buenas noches. Realmente es un gusto estar acá, en la cuna donde nació Piafón. Donde fue fundada, en 1987, el 13 de octubre. En la mano del caballo, a parte del cono Miguel, de Quinticote y de Alvarenca. Y que les habla. Es que realmente es un placer, un gusto, estar en un magnífico marco de público. También queremos decirles que las letras son de Mario Rosa, el Duende, el Tano y Lorenzo. Estamos siempre oficiados por el SEM, Sistema de Emergencia, Amélico Módulo y Tapanemón. Cooperativa de Trabajo, Amélico Cadorce. Comería Llaza. ¿Te molesta ahí? Camilo Gutiérrez. Le he hecho para atrás. Pedimos la pisa y nos piso. Bueno, nuestro repertorio, entonces, como dije anteriormente, de Mario Duende Rosa y de Tano y Lorenzo, los arreglos corrales de Jesús Cata Agosta, la dirección del SEM que es responsable de quien les habla. Y bueno, vamos arriba, seguimos con esta parte de Popo Rín. Y bueno, espero que lo disfruten. Vamos con todo. Gracias por el marco de público. Hoy Tajo Aremón no es el mismo de antes, pero eso se arregla, que la murga cante. Hoy en criticar es una odisea, depende cristal, con que usted lo vea. Mete atención, me ha llegado el día, sobran argumentos, mala inspiración, mucha corrupción, llena de misterio, debo al final, se armo el salpicón. Se está corriendo la bola y todo el mundo se espanta Se dice que Don Marcel se viene a vivir en el taco Si Marcel viene pa'l pago con los ganas de quejas Puedo terminar vendiendo flor y pan por la ciudad Sí, 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 taco haremos un regajo Y como te dice chula, vamos minero carajo Si el tierra pone manos a la obra Y que vengan los sarténes porque aquí los huevos sobran Si tenés obesidad, yo te lo digo por experiencia Tendrías que trabajar aunque sea unos meses en la intendencia La obesidad es una plaga, te traerá problemas enormes Con los salarios que pagas No hay manera de que correr Es mejor jugarte Los tiernos cantan para vos este populer Su misión, criticar Tandoreña, la gran reseña del carnaval El fenómeno del niño al Uruguay trae a los tirones Primero grande sequía, después llegan las inundaciones Para saber de este tema, parta con una entrevista Que hablen con penales El niño es un especialista Y llamar a los primos, hoy te digo a vos Desde cuando vino, que eran los pierrón Quiso venir fuerte, hay que criticar Jugándose a muerte, por el carnaval En nuestro Tacuaremos, la policía siguió la pista Que un grupo de colombianos estaban jugando a hacer prestamitas Pero si bajas su venta, como yo nunca quiero ser socio Si vos no pagas su venta, si vos no pagas su venta Si vos no pagas la cuenta, te prendes fuego el negocio Si, 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 sacuaremos un relaco Y como ustedes censurábamos, mi negro carajo Te pierdo, ponle manos a la obra Y que vengan los sartenes, porque aquí los huevos sobran Que todo va a tener, la opción ronda para volver a correr, su misión clínica, dando leña a ganar el ser y recalcabal. La directora de Oce, con lo del agua salada, pidió que en vez de la coca compre el agua embotellada, pensamos con este ejemplo, la botanera se equivoca. La oportunidad perdió, para callarse la boca, si queremos morir, con mucha alegría, pide el corazón por otras misiones de criticar. Si te duele a vos, yo lo pensaría, pues según la tabla en el carnaval el pueblo cantó. Si quieres tomar un mate, ándate pa' la laguna, el paisaje disparate, bailojo es una fortuna, pero el domingo los baños, los cierran estos baquianos. Los hombres cuajos y de modos, llevan el pinto en la mano. Si, 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 la jugaremos un relajo, y como te dice el chula, vamos, mileros, carajo. Quiero, quiero, ponemos a la obra, y que ven a los arcenes, porque así los huevos sobran. Se comenta que Polino, vino aquí hasta Cuarembó, quería comprar un capito, pero al monco no llegó. Quieren la banca de guita, solo trabaja y ahorra, pero es como Loro Cielo. Lo que es, juegan más de una copa, que le coro a ti, los cierran cantan para vos este populismo. Su misión criticar, dando leña a la gran enseña del carnaval. Un gran premio a Circe Maya, le otorgaron en España, en un país tan chiquito, se sigue logrando hazañas. El fútbol también es arte, quiero un abrazo profundo. Un saludo enorme, al joven Anderson Marte. Un saludo enorme, al personal ¡Artengo a Cielo! Un saludo enorme, alsenato , a Cielo Montando, al Valerio yelling, a Cielo Montando, a Cielo Montando, a Cielo Montando, a Cielo Montando. Un saludo enorme, al pewno enorme, a Cielo Montando, a Cielo Montando. Para el sembrero, losים contenarios y a Cielo Montando, a Cielo Montando ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Viví pandemia con usted, perdí familia y mi fe, viví sequía y no sé qué, ciclón político después, viví mil robos y lloré, por ese cambio que soñé. De generados que mienten y roban, matando sonrisas, y el pueblo grita que, no lo doy, no debo, sin el abuso de los actores. Caminar libremente hoy quiere mi gente, respeto y coherencia, jamás abusos jamás. Señor Bielsa, y vamos a tratar de lograr alguna palabra de señor Bielsa para CM14. Oiga, maestro, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Una. Señor Bielsa en los partidos lo vemos de un modo extraño, camina y siempre se pone como agachado en el baño. Si yo estuviera en el baño, periodistas que me enferman, a ustedes los evacúo, después tiro la cisterna. Que no podrán entrevistar a los covias, ya que no se entiende nada. Que maldito ver al maestro Tabárez cuando se calentaba. Juan Ramón, hoy que duele el olvido. Esta lucha de negros que no te hace bien, la lucha se termina en la vez. Usted con su intransigencia, ganamos algo extraño, empatamos con Colombia y perdimos con Ecuador. Pero le ganamos a Chile, y al obra su cababoso, lo dejamos en pelotas en medio del mato. Quiso poner a Suárez de cabal y se olvidó, se venía a Argentina, que del mundo era campeón. Le ganamos a Argentina, un rival de la Gran 7, y al pobre Dibu Martínez le rompimos el... Que no podrán entrevistar a los covias, ya que no se entiende nada. El invicto. Que maldito ver al maestro Tabárez cuando se calentaba. Juan Ramón, hoy que duele el olvido. El invicto. Que maldito ver al maestro Tabárez cuando se calentaba. Juan Ramón, hoy que duele el olvido. Mi lucha, Marcelo Vielsa, no es ninguna novedad, no quiere hablar con nosotros periodistas de verdad. No hablo con periodistas que no demuestran cariño, por eso voy por las canchas, prefiero hablar con los niños. ¡Qué locura entrevistar al loco y alza que no se entiende nada! ¡Qué maldito el alma entrotaba de cuando se calentaba! Juan Ramón hoy quedó en el olvido ¡Esa lucha de enemigos que no te hace bien! ¡La hospital se termina la red! ¡Al final de cuentas deseamos que aquí La celeste huele alto el sueño de un país! ¡Que está lindo loco, venís a ganar! ¡Dios lo canta con su gente, ¡vamos arriba Uruguay! Bueno y así lentamente vamos llegando al final Aún nos queda la canción final venga la redundancia Pero todavía no se acuerda la lista ¡Vaya a cambiarse Marco que ya seguimos con la retirada! ¡Ah! ¡Algo muy importante! Sergio Servión, Sergio Salsa que es un tipo que no se olvida las cosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se os prometa que el picante lo viste al director de la pirón! Como siempre auspiciado por el SEM, Sistema de Emergencia Médico Móvil de Tocorambó Tenemos a Transportes del Calabrez, Gomerías Yaza, Cooperativa de Américo Caurcio, Cooperativa de Trabajo para Pastas Natri Y bueno, la verdad que está muy bueno el tablado de Carlitos Adán, el cococho ¿Eh? ¡Muy bien! O sea, la comisión que tomó la terminación de poner el nombre de tu cocho Y decirle al reloj y no nombrarle a tu cocho me parece que es algo que caemos faltando mucho Así que, bien merecido lo tenés, Carlitos Adán Por una copa de más ¡Se mueren! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muchísimas gracias, nuestra canción de pedida 20-24 Que letras son de Mario Otuende Rosa y también del Tano Di Lorenzo Los Arreglos Corales Musicales de Jesús Tato Agosta Nuestro año Confesión La Murga Y bueno, y también la colaboración de Adrú Valdeana, de Marquín Barrios Y de todas las murgas en general, digo, que han puesto todo su granito al desempeño y las ganas de estar Y estar acá en nuestra casa donde nació Pierrot Para mí, realmente, es un verdadero placer Muchísimas gracias, bueno, mucha suerte Gaby Mucha suerte en él En esta difícil tarea de dirigir una institución Y más una institución tan grande como es el Centrofobús Y también tiene la chiquituda Merchaca ahí, que es la verdad que es un tipo con una capacidad tremenda para trabajar Así que aprovechenlo, sáquenle todo en jugo, porque el chiquito todavía tiene para rato Y como siempre, felicitar al sonido rugby Que realmente, muy bueno Estoy cansado de repetirlo en todos lados Que el sonido rugby siempre está Para cuando cualquiera da la justicia Solo levantar el teléfono y llamarlo Y me dice, cuente conmigo No, está muy mal No, está muy mal Son 500 pesos, uno de los catadores de los muchachos Ahora no lo hacemos Pero acá, le damos un pego Cuando se apaga el rezongo lejano De la batea termina el ritual Cuando el silencio acecha la noche Ahora Meclina clava su puñal Cuando el invierno se torne muy frío Habrá un motivo para compartir Será la morga que brinda el amigo Crear un sueño cantar y vivir Y tierro volverá Otra historia será Una nueva canción Y tierro volverá Otra historia será Una nueva canción Murga y barrio vendrá Muchas gracias carnaval No le temo regresar Él es mi vida Nuestra identidad Caminemos todos Todo a todo en sociedad Y que nuestros hijos tengan la misma igualdad Cuando el surro le caí se marche Los presos reines de amor La generación La generación es en su loco transitar Llevan la bandera para este mundo cambiar Dejada papeada con rebeldía y pasión el corazón Brindarás Tiempo de reiniciar Los valores que se perdió Pobre joven Una mano Solidaria que no tiene Darle un giro al egoísmo y la traición Que sufren vientos y borren lo gris Este alimento para compartir Una mano para el joven que se pierde Compartir la droga con la educación Y se levanta mi voz al marchar La burla canta y no podrá callar Se puede La lucha no la damos por perdido Se puede La solidaridad con el caído Cantando Soldados de tabo y la garganta Anhelando sueños en el adiós Prometo volver otro febrero Y nunca más Estén los niños por la calle mendigando Y nunca más Esa balanza equitativa te fallando Y nunca más Necesitan los apuntales en los barrios Carvecerán Estudinados con un sincero salario Enciende ya el camión Me voy sonriendo Espero el abrazo De un nuevo tablado Te vamos a soñar Murgada y Vila Ya no marchamos Te canta Pierrot Unir ese puente es un sentimiento Que el barrio se arrima Para ofrecer Un coro de esquina Salud Buenos días Salud Tier 2 se despide ¡Adiós carnaval! Enciende ya el camión, me voy sonriendo Espero el abrazo de un nuevo tablado Te vamos a traer morgadina, ya nos marchamos Te canta fierro, el final llegó Enciende ya el camión, me voy sonriendo Espero el abrazo de un nuevo tablado Te vamos a traer morgadina, ya nos marchamos Te canta fierro, el final llegó Enciende ya el camión, me voy sonriendo Espero el abrazo de un nuevo tablado Te vamos a traer morgadina, ya nos marchamos Te canta fierro, el final llegó Enciende ya el camión, me voy sonriendo Espero el abrazo de un nuevo tablado Te vamos a traer morgadina, ya nos marchamos Te canta fierro, el final llegó Enciende ya el camión, me voy sonriendo Te canta fierro, el final llegó Te vamos a traer morgadina, ya nos marchamos Te canta fierro, el final llegó 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso para los auténticos Pierre Roth! ¡Gracias!